Mañana lunes se inaugura la cuarta edición de Centroamérica Cuenta, el encuentro de narradores convocado por la iniciativa del escritor Sergio Ramírez que reunirá a más de 70 escritores de 17 países, entre ellos narradores, cronistas, cineastas y humanistas, bajo el lema Memoria que nos une. Este año el evento tiene como sedes Managua y Mazatepe y durante seis días se ofrecerá una oferta cultural que incluye mesas redondas, charlas, lecturas, talleres, simposios y presentaciones de cine en una docena de escenarios culturales. Centroamérica Cuenta está dedicada a los centenarios de Miguel de Cervantes y Rubén Darío y para conocer más a fondo sobre este gran evento cultural nos acompaña el presidente de Centroamérica Cuenta Sergio Ramírez. Buenas noches Sergio. Buenas noches Carlos, muchas gracias. Cuatro ediciones de Centroamérica Cuenta, dice mucho ya sobre la continuidad y la persistencia de este encuentro que se proyecta como una institución cultural. ¿Cuál es la llama que le permite seguir creciendo a esta iniciativa? Yo diría que la idea de que Centroamérica es un espacio común y dentro de ese espacio común hay afinidades de orden geográfico, ya las conocemos muy bien, histórico, económico, social, pero yo creo que donde hay menos disputas es en el ámbito cultural y el que más puede sobresalir como una insignia de lo que Centroamérica es. Nadie discute que Miguel Ángel Asturias, Ernesto Cardenal o Rubén Darío son escritores centroamericanos. Se presupone una identidad para Centroamérica. Nadie habla de los escritores del pacto andino del cono sur, pero sí se habla de los escritores, de los artistas, de los pintores, músicos, compositores centroamericanos. Esa es la idea, realzar a Centroamérica culturalmente, promover la comunicación entre escritores centroamericanos y la de estos hacia afuera con otros escritores de otros ámbitos y que la literatura centroamericana, sobre todo la joven, la que se está cocinando en el siglo XXI, vaya fuera de las fronteras y no se quede con Centroamérica por cárcel. Entre los escritores que vienen a este encuentro hay destacados autores españoles como Javier Cercas, Almudena Grande, el gran cronista colombiano Alfredo Salcedo Ramos, tres ganadores de premio Alfaguara, además de tu persona, el peruano Rafael Roncagliolo, los colombianos Laura Restrepo y Jorge Franco. O sea, la proyección de este encuentro es de Centroamérica hacia América Latina y Europa incluso. Bueno, aquí yo saco provecho a mi amistad personal con tantos escritores de primera línea en el mundo y para traerlos a Nicaragua y traerlos a Centroamérica y convertir este encuentro no un encuentro subalterno de segunda categoría o de relleno, sino un encuentro de categoría mundial. Es decir, estamos hablando de uno de los festivales más importantes de América Latina y de España, como los que se realizan en Perú, en Argentina, o en Barcelona, o en Madrid. Y tomando ventaja también del apoyo y de la voluntad de gobiernos como el de España, Francia, México, que apoyan esta iniciativa y la hacen posible. Es decir, solos nosotros realmente no podríamos. ¿Tiene esta iniciativa algún apoyo del sector privado o del sector público? Muchísimo, muchísimo respaldo del sector privado, de empresas centroamericanas o fundaciones que están bajo la égida de la empresa privada. Podemos contar más de 50 patrocinios distintos entre patrocinios gubernamentales, institucionales, de la empresa privada, de distintos tamaños y de distintas clases de aportes, pero sí tenemos una canasta muy notable de respaldo de la empresa privada y de respaldo institucional. ¿Y las instituciones públicas de Nicaragua, la Asamblea Nacional, la Presidencia, el Instituto de Cultura? Pues la verdad es que nosotros no hemos pedido respaldo a las instituciones del gobierno de Nicaragua. Las invitamos, invitamos al ministro de Educación a abrir los colegios públicos a las visitas de los escritores. Invitamos al Instituto de Cultura a acompañarnos también en las actividades. Este es un encuentro de escritores, de narradores, pero también es una fiesta para los lectores y para los libreros. En varias ocasiones vos has hablado del caso de Rubén Darío en su momento y Gabriel García Márquez como escritores que en su momento fueron fenómenos de masa. Este evento en Nicaragua, ¿cuánta resonancia tiene en nuestro pequeño mundo cultural entre los lectores nicaragüenses? Yo creo que en primer lugar vamos al mundo de los enterados, de los lectores habituales que conocen la obra de un escritor como Javier Cercas, la obra de una escritora como Almudena Grandes o de Gonzalo Celorio de México o de Laura Restrepo de Colombia que han sido premiados, que tienen muchísimos lectores. Almudena Grandes es la escritora más vendida en España, por ejemplo. Son novelas históricas y muy conocidas en América Latina. Uno va a la feria de libros, yo vengo de la feria de libros de Buenos Aires, bueno, y en la editorial Planeta que edita Almudena, pues siempre Almudena está allí en primera fila, igual que Javier Cercas es un escritor de mucho éxito de público. De manera que son escritores que tienen público en Nicaragua, pero nosotros lo que queremos es ampliarlo y familiarizar a los lectores con los libros. Y por eso hemos trabajado muy de cerca con las librerías de Managua, con Ispamer, con Literato, y ellos ya tienen un stock de estos escritores listos para ofrecerlo al público, tanto en los puestos de venta que se van a establecer en las propias sedes donde se van a desarrollar las actividades, como en las librerías hemos organizado también firmas de libros. De manera que los libros de estos autores van a estar aquí todos. El lema de este encuentro es Memoria que nos une. ¿En qué consiste el homenaje a Miguel de Cervantes y a Rubén Darío? Bueno, vamos a tener una mesa, mesas diversas sobre Cervantes, sobre Darío. Vamos a ver el tema del humor en Cervantes, por ejemplo. En una mesa donde vamos a relacionarlo con un escritor novedoso también como fue Machado de Asís en el siglo XIX. Tenemos invitados brasileños como Eric Nepomuceno, escritor y traductor brasileño, que va a participar en esta mesa. Y de distintas maneras van a estar cruzados los temas de estos dos centenarios, junto con el gran tema de la memoria. A la memoria estamos dedicando un simposio entero que va a dictar una especialista alemana, académica, doctora. En estos temas vamos a tener mesas redondas que van cruzadas por el hilo de la memoria y también un taller. Lo que queremos es relacionar literatura e historia con la necesidad de la memoria, que los pueblos que olvidan no pueden tener futuro. Ese es nuestro interés, poner sobre la mesa el asunto de la memoria y evitar el olvido. O sea, este no es un encuentro en el que los escritores se centran únicamente a hablar sobre literatura. Van a hablar, a reflexionar también sobre la problemática contemporánea de Centroamérica, de América Latina, de Nicaragua. Es imposible separar la literatura de los temas contemporáneos. Sobre qué se escribe, por ejemplo. Existe o no la narconovela. Esto que se ha llamado la narconovela, un término que a mí no me gusta mucho, pero existe, ¿no? Porque parecería una literatura escrita por narcotraficantes y no sobre narcotraficantes. Pero bueno, vamos a hablar sobre la narconovela, sobre las migraciones hacia Estados Unidos, de los migrantes pobres, el asunto de la violencia, de las pandillas. Todo esto cruza la literatura y son los temas de los cuales la novela y la narración centroamericana se alimenta en el siglo XXI y es sobre lo cual describen sobre todo los jóvenes. Los jóvenes escritores, de los cuales vos has sido como un mentor, no sólo los nicaragüenses, centroamericanos y otras partes, ¿qué espacio tienen en este tipo de encuentros? ¿Hay nuevos autores centroamericanos que presentarán libros o que participarán en estas discusiones? Las presentaciones del libro son bastante limitadas porque el programa es, como habrás visto, el programa es múltiple, ocupa muchos espacios, necesitaríamos 15 días para resolver todos los temas que tendríamos que resolver. Vamos a presentar un libro, dos libros, uno de Erick Blandón sobre Rubén Darío, que es abordado de una manera muy novedosa, que se llama El cisne entre gavilanes. Es la relación de Rubén Darío con su país, con la realidad de su país y con la sociedad de su país en su tiempo. Y el otro es un libro sobre cine, escrito por María Lourdes Cortés, de Costa Rica, que tiene que ver con García Márquez y el cine. Y ahí vamos a dar al encuentro de cine que vamos a tener y a la muestra de cine donde vamos a poner distintas películas, tanto centroamericanas como mexicanas y colombianas. Pero bueno, es la diversidad de los temas y en las cuales también los jóvenes están en todo. La mayoría de los invitados son escritores jóvenes. Tenemos escritores consagrados, pero también muchos escritores jóvenes centroamericanos y nicaragüenses que van a estar participando, tanto hombres como mujeres. ¿Cuáles son los escenarios en que se llevan a cabo estos eventos culturales? El Festival Internacional de Poesía de Granada tiene el atractivo para mucha gente de que convoca la ciudad, en las calles, en los atrios de las iglesias. En este caso, ¿dónde se lleva a cabo este encuentro? Bueno, tenemos todos los espacios culturales más importantes de Managua copados. En el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano es uno. El Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer es otro. Los auditorios, distintos auditorios de la UCA, también, donde ahí vamos a celebrar simposios y talleres, en el Instituto de Historia, en el Auditorio César Jerez, en el Auditorio Javier Gorostiaga. Luego nos vamos a la Alianza Francesa, donde se va a dar la inauguración mañana, a partir de las seis de la tarde. Ahí vamos a entregar el premio al cuento corto escrito por jóvenes. Ya el jurado tiene una decisión que la vamos a anunciar allí. El premio consiste en una estancia de un mes en Monterrey, Nuevo León. ¿Este es un premio para un escritor joven centroamericano? Centroamericano, no. Centroamericano, de Panamá hasta Guatemala, si ya hay una decisión del jurado. Luego, la Embajada de México, el Auditorio de la Embajada de México, que está al lado de la Alianza Francesa, y después el Centro Cultural Español, que está en las colinas. Entonces, en todos estos lugares vamos a tener actividades, pero al mismo tiempo los escritores van a ir a otras universidades a hablar con los estudiantes y a sostener mesas redondas en la Universidad de Ciencias Comerciales, por ejemplo, en la Universidad del Valle, además de la UCA, y en los colegios de secundaria. Tenemos una red de colegios de secundaria a donde habrá visitas de los escritores para hablar con los estudiantes acerca de la creación literaria y sobre todo la lectura. Queremos promover entre los estudiantes de secundaria la idea de la lectura como un gusto, más que como una obligación. En ocasiones anteriores, este encuentro ha tenido como sede alterna León, ahora lo tiene en Mazatepe. Bueno, vamos a clausurar efectivamente en Mazatepe el día sábado. Ahí vamos a tener en la sesión de clausura la entrega de los diplomas de participación y además una lectura de unos cinco o seis participantes que van a leer narraciones cortas antes de despedirse el encuentro. Y ya todo el mundo va de regreso a sus países el día domingo. O sea, tiene un encuentro sobre libros, narración, humor, cine, fotografía. Bueno, es algo que va creciendo, ¿no? Si pensamos en hace cuatro años hicimos un encuentro muy modesto de doce invitados con el apoyo de los gobiernos de Francia y Alemania. Hoy tenemos más de 70, pero además de los invitados oficiales, digamos, vienen periodistas culturales de México, del Salvador, de Brasil, de Argentina. Vienen funcionarios muy importantes de las grandes editoriales. Vamos a tener aquí al director internacional de la editorial Penguin Random House, que es la más grande en la lengua española. Vamos a tener representantes de otros festivales, de ferias de libros. En fin, es un encuentro que está trayendo la atención de otros países, de manera que Nicaragua va a ser durante esta semana, que comienza mañana, el centro de concentración cultural más importante que habrá en América Latina. Gracias, Sergio Ramírez. Empieza mañana esta fiesta de escritores, narradores y lectores. Se inaugura en la Alianza Francesa.